Bueno, ahora sí, volvemos con los chicos de El Vuelto en Caramelos. Hola, hola. Gracias. Tenemos a Ezequiel Heredia y a Matías Heredia. Hermanos. Desgraciadamente. Hermanos de sangre, hermanos de sangre. Hermanos de sangre, literalmente, sí. Son parecidos, ¿eh? No. ¿El apellido? No. Se escribe principalmente igual. Pero sí tienen ese aire. Sí, puede ser. La genética tiene sus fundamentos, así que. Es imposible evitar. Sí. Sí, creo que sí. Mi papá. Buenísimo. Bien. Buenísimo. Gracias, chicos, por la invitación. De verdad, está muy bueno la radio. Y nada, ya por lo menos ustedes dos los conozco desde hace un par. Si no, nos invitaron así a armar un pequeño kilombo o algo así vamos a hacer, ¿viste? Porque cómo no nos van a invitar. Ustedes van a sentirse en deuda. Muchísimas gracias, Pedro, por también aceptar la invitación y traernos estas medialunas, como dos docenas de medialunas, ¿no? Son unos genios. Exactamente. Dos docenas. ¿Cómo pudiste reconocer el número del paquete? El productor no deja de comer, fíjense. Es que, no sé, lo imaginé. Y son muy ricas, ¿de dónde son? Son, bueno, de un emprendimiento familiar. Vamos a tirar el chivo. La sacamos de Panificadora Tatiana, que está ubicada en Brown 917. Y en Estrada y Perito también. También en Estrada y Perito tenemos una sucursal, así que también pueden pasar por ahí, chicos, y degustar las visitas. Las mejores medialunas. Facturas. Sanguchitos de miga también. Sanguchitos de miga y esas cosas. Como decía Carpo, ¿no? Sanguchitos de miga. No lo puedo evitar. Bueno, bueno, cuéntenme entonces la banda. Antes de escucharlos y de todos, yo tengo una duda, una reduda. El nombre, ¿cómo se les ocurrió el nombre? ¿El vuelto en caramelo? Pará, pará, hay que aclarar. Antes de explicar hay que aclarar. ¿Es el vuelto en caramelos o envuelto en caramelo? No, 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 es el, el vuelto. En caramelo inclusive, es en singular. Claro, eso es singular. En caramelo. La onda es que, bueno, hace como un año y pico aproximadamente nos empezamos a juntar y no teníamos un nombre real, íbamos, teníamos varios, varios nombres en, digamos, ahí en la lista y la verdad que salió así porque salió, teníamos otro nombre que estábamos a punto de publicarlo en todos lados y, che, el vuelto en caramelo y quedó ahí y, che, bueno, pero busquemos algún refrán o algo y, como hacemos música media rara, es lo que nadie quiere pero todos aceptan porque, digamos, vos vas a comprar algo y si te dan dos pesos en caramelo, vos no querés los caramelos porque no estabas buscando caramelo, pero los aceptás igual porque, ¿qué le va a decir al tipo el que os quiere? No, loco, dame la plata, no, no, me da, parece que lo va a saltar. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, me gusta. Claro, ¿viste? Así que quedó ahí, bueno, está bueno. Casi filosófico el nombre. Es muy profundo. Demasiado profundo. Bueno, es lo que nos separa de nosotros mismos. El vuelto en caramelo. Tal cual. Sí, es algo raro igual, sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y hace mucho vienen tocando, muchachos? Un año. Un año. Un año hace que arrancamos, sí, sí. ¿Casi exacto? Sí, aproximadamente, sí. Junio, julio, arrancamos con César Dande y Franco Martínez, el bajista. César Dande, Viola y vos. César Cabezón Dande. César Cabezón Dande, alias El Gitano. Franco Maqueta Martínez, en bajo. Bueno, yo estoy de guitarra. El César Don Julio. Yo me agregué un par de meses después. Y bueno, Ezequiel Heredia ahí en batería. Y voz. Y voces. Y bueno, la banda es que tratamos de hacer, no tener un solo estilo, digamos, sino hacemos un poco de todo. Tenemos desde una especie de, no sé, funk, indie, alternativo. ¿Chámame? No, pero próximamente, próximamente estamos. Tengo que aprender, chamame. Es K. Creo que ya lo dije, funk. Sí, también tenemos rock, tenemos algo de rock. Bueno, rock. Bueno, también tenemos algo de funk. Es buenísimo. Tengo la oportunidad de ir a escucharlo varias veces y la verdad que me gusta la banda. Pero más allá de eso, andan tocando seguido, la verdad, ¿no? Mira, nos tomamos un impas bastante holgado este principio de año, porque había pretensiones de estudio, pretensiones de horas extra, pretensiones que nos sacaban un poco de lo que en sí tenemos que admitir es un hobby, ¿no? Bueno, nosotros invertimos tiempo, dinero, recursos, contactos, y todo lo que hacemos lo hacemos de puro huevo, como se dice. Por amor al arte. Por amor al arte, porque acá, por más que vos hagas una fecha y salgas beneficiado con el tema de las entradas o lo que sea, realmente no alcanza el valor monetario que se le puede dar a un artista por el hobby que realizas. Porque vos tenés que seguir trabajando, tenés que seguir estudiando, tenés que seguir perfeccionándote. Y la verdad que lo hacemos todo de corazón, tal cual, tal cual. Exactamente. Así que, bueno, eso nos lleva a programar un poco, ¿no? A programar nuestro funcionamiento como banda, como individuos también, para organizarnos y planear más a largo plazo que al ensayo de la semana, ¿entendés? Que nuestra idea sería, por ahí ahora, después de julio, julio, ya empezar a meterle con ideas y planes de grabar el disco y de hacer por ahí alguna girita en la provincia, ¿viste? Dentro de lo razonable. Porque todos tenemos nuestras cargas sociales. Claro, sí. Mi pequeño basto que nos acompaña. El futuro de vuelta. Un heredero más. Un heredero más. El heredero de la banda. El heredero de la banda, tal cual. Que bueno, tenemos que acomodarnos a todo, ¿no? Y obvio que yo, por un hobby, por el trabajo tal vez sí, pero por un hobby lo voy a pensar al momento de disponer otra cosa para hacerlo. Obvio, me encanta hacerlo y lo hago con todo el amor del mundo. Si me pagasen por hacerlo, estaríamos todos perdidos. Y bueno, pero vieron cómo dicen, las cosas que requieren mayor esfuerzo son las que más satisfacción brindan, ¿no? Claro, por eso mismo, por ahí, aceptamos cuando entre nosotros llegamos a un acuerdo, por ejemplo, en este impas que tuvimos de no poder ensayar y tener la cantidad de fechas que nos hubiese gustado tener. El semestre del año pasado, el último semestre, tocamos en todos lados. Tuvimos la suerte de que nos invitaron acá también en la universidad. Fuimos a los Yaganes, tuvimos Taza con los chicos de parapente. Estuvimos en todos lados, donde daba una fecha, nos presentamos. Y también eso hace que este pequeño impas sea más tolerable. Y bueno, la onda sería volver a partir ya de mañana, que tocamos nuevamente. Mañana tocan. Mañana tocamos en Queen. Nos han invitado los chicos de... Los viejos vinagres. Los viejos vinagres en el tributo a Sumo. Mirá. Nosotros vamos a estar tocando nuestros temas, parte de lo que podrían escuchar ahora, muy lento, muy feo y mal tocado por mí solamente, porque está César, que me salva las papas un montón de veces en la guitarra. Y bueno, el Maque obviamente, que es un monstruo en el bajo. Y bueno, eso mañana vamos a estar tocando, no sé a qué hora, pero imagino que tipo una, una y media, dos de la mañana. Una y media, dos de la mañana calculamos. La entrada para este evento valía 100 pesos, con una consumición. No, 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 recuerdo el flyer, recuerdo el flyer. Buenísimo, no teníamos esa información, ¿no? No, no, no. Siempre está el vuelto en caramelo ahí. Estamos siempre dispuestos a alguna información social. Yo recuerdo haberlo dos. Ido a ver cuando tocaron ahora para el Día de la Memoria. Sí. Este año. Sí, este año, sí. Sí, este año ahí acá en Belgrano. Sí, hicimos ahí una excepción porque no estábamos ensayando. Lo mismo que ahora, aceptamos la invitación de la radio y demás, y de la fecha de mañana sin ensayo. Claro. Pero bueno. La fecha de mañana nos invitaron hace dos días. Están por amor. Así que, bueno. Esas son excusas, esas son excusas. No, no, tenemos... Lo importante yo creo que es uno tiene que aprender a aceptar las posibilidades que hay y poder expresar lo que uno hace. Y la verdad que está muy bueno que cada oportunidad que haya uno pueda exponer y también mostrar también a la gente más chica que por ahí también está empezando. Porque nosotros, si bien no tenemos 18 años, o 15, o en especial yo que soy el más viejo de la banda, por ahí hay que... 22 años debe tener. De isla. No, hay que motivar creo ya a la gente joven a que exponga sin miedo y progresar porque la verdad que acá en Tierra del Fuego, bueno, han cerrado nuestro antro del rock, digamos por ahí decirlo, y también es una baja muy sensible a todas las bandas que no tienen su lugar donde tocar o donde hacer una fecha. Hoy por hoy se complica cada vez más. Y bueno, como decía recién mi hermano, esto es todo a pulmón, esto es un hobby y no hay que tenerle miedo a la exposición. Uno tiene que mostrarse y mostrar su arte porque, quiéramos o no, es lo que a uno le nace. Hasta donde puede, con sus capacidades o no, pero uno tiene que exponer siempre y no tenerle miedo a la crítica. Qué bueno. Aparte, si mal no me equivoco, acá fue su primer presentación. Yo vine el día que cerraron un evento de acá de la universidad, que fueron ustedes los que cerraron. Los Guachos Manijas Volumen 1. Volumen 1, que fue su primera presentación. Estuve acá hasta el final, un recuerdo muy bien. Mirá que bueno. Cerramos esa fecha y la verdad fue todo un desafío para nosotros porque ahí sí que no habíamos ensayado. Él había entrado hace dos semanas a la banda y dijimos, bueno, los temas son así y vamos para adelante y bueno. Acá estamos. Estaba con el trapeador del sudor que caía ese día, pero bueno, salió increíble. Más miedo que ganas, pero se sale adelante, loco, sí, sí. La música te enseña eso. Exactamente. Bueno, ahora no sé si quieren que ya... Queremos escuchar. Sí, nos vayamos. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Que empecemos con una canción, si les parece una de sus canciones. Bueno, vamos a ir con Domingo. Domingo es un relato personal de la madurez y de un amigo que no volvió. Domingo levantas, ya no es igual a diez años atrás. Y tus amigos, que ya lo manejaban hoy no están acá, en su casa están. Ya no es asado, ahora es caldito, todo es yogur y flan. Y tu señora tiene que ayudarte a vomitar. Otro domingo violento más, hoy no son cinco, un ayuno y el bocho no da más. Ya no es asado, ahora es caldito, todo es yogur y flan. Trae una spray, sacale el gas. Trae una spray, sacale el gas. Se notó la falta de ensayo y bueno, también la falta de coordinación y también la falta de... No, por favor, le salió excelente, la verdad. Este tema es mucho más... Viola. Sí. Sos simpático. Qué linda la luna. Qué buena es la luna. Claro, sí, volvamos a la sanguchería. No, bueno, eso es parte, bueno, parte de un tema es mucho más extenso. Sí, tiene muchos arreglos. Sí, tiene más arreglos y eso, solamente que... No tenemos temas acústicos. Claro, es la primera vez que hacemos un acústico en realidad, por lo menos nosotros dos, porque se han presentado él y César en otra estación de radio. En la televisión. En la televisión, en otros radios. Pero también sale así, bien pelado y disculpen. Vayan mañana a escuchar lo que va a salir mejor. De una, de una. Es verdad, yo sinceramente digo, me gusta el show que hacen siempre, entonces invito realmente de nuevo a todos los oyentes a que vayan y los vean en vivo, que se van a divertir y van a poder mover esos pies. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno... Sonidos demoledores. Sí, en especial el próximo tema que habíamos preparado. Yo creo que es un tema que por ahí nos ha traído un poco de miradas, pero la idea no es la de ofender a nadie realmente, es una sensación muy personal de nosotros, es como un llamado a atención hacia nosotros mismos sobre lo que hacemos y lo que exponemos. Y bueno, mi hermano acá, que es el que creó la letra, por ahí tiene más datos para dar. Yo di mi opinión, no quiero peleas. Yo, la verdad, no fue intencional o dirigida a nadie, dado que... Está el emisario del Isis ahí dando vueltas de sobrino. No, no, no. Sí, está toqueteando todo mi sobrinito. No se puede el micrófono. Vamos a cantar un tema. Ya quiere cantarme. Sí, sí, él toca la batería. Ah, qué bueno. Todavía no hay un método eficaz para poder enseñarle, pero... Digo que su cabeza no llega arriba a la mesa y ya toca la batería para los que no están escuchando. Ya agarra los palos. Qué bueno, qué bueno, la verdad. Un buen futuro. Bueno, vamos con el último temita. Dale. Dale. Eternos ensayos pagados de tu bolsillo, tu creatividad es puro cuento. Sabes de rock como Néstor Viera, sabe del tiempo. Perdón, Néstor. Y siendo sincero, volvete al cancionero. Decepción para tus padres, decepción para tus amigos. Decís ser rockero de clase y no se te cae una idea. Decís tener calle y ni siquiera son tus temas. No me vengas a hablar, te giras de rock, de alcohol en las venas. Si tu banda solo hace cover, siempre tomarás la mema. Decepción para tus padres. Decepción para tus amigos. Decepción. Decepción para cualquier que te cruzcas en la oscuridad. Decepción para cualquier que te cruzcas en la oscuridad. Decepción. Decepción. Muchísimas gracias Corto en seco Así, bien en seco Gracias chicos por la invitación Me gustaría volver en algún momento Con un poco más de material Para darle facturas Porque veo que están mal alimentados Y les hace falta comer un poquito más Se quedaron del otro lado Claro, ahí los productores y los chicos ya Pasa que tuvimos un problema hoy Antes de entrar en la radio Yo soy adicto de los sanguchitos de migas Perdón, perdón Ahí me estaba ni... ¿Por cuándo que estaba lejos de mí? Así que bueno, pero hey Cuando quieran venir Están más que invitados Sería bueno que vengan con toda la banda también Si quieren Hacemos espacio Levantamos la mesa No importa Vengan Completamente Sí chicos La verdad muchas gracias Y gracias a todos los chicos de la universidad Por la invitación Y la verdad Agradecerles Están haciendo un laburo Bastante, bastante Groso Y sobradas muestras hay De lo que están haciendo Con el estudio Los equipos Y bueno La invitación a toda la gente Acá a la radio Que la verdad que está muy bueno eso Gracias Buenísimo Muchísimas gracias Aguante la universidad pública Aguante la universidad pública Aguante la universidad pública Obviamente Bueno y muchachos También les quería decir Tenía entendido que estaban Queriendo grabar algo Una cosa así ¿No? Que estaban queriendo grabar un disco ¿Puede ser? Para fin de año Para fin de año Es nuestra propuesta Más tangible Se puede decir Entre comillas Por cuestiones de tiempo Y por nuestra propia Exigencia musical Después de varios años De venir tocando Y haciendo ruido Con trapos Y cosas así Decidimos Trapos, vencejos Sanmaquielus Y metele todos los nombres Sí Ahora sí Venimos Como de 10 bandas Diferentes Y la verdad Tenemos ganas De hacer algo serio Algo que quede bien Algo que valga la pena Escucharse Y que sea un buen material Tal cual Porque acá Se puede A pesar de estar En el traste del mundo Se puede Y podemos lograr Cosas muy profesionales Hay gente que labura El sonido De manera impresionante Claro que sí Completamente Completamente Y sí No tengo dudas Que va a salir algo Espectacular Cuando vayan a grabar Y obviamente Nos puede entrar acá La música Y seguramente La vamos a estar reproduciendo De hecho vamos a tener Que invitar un par de artistas Para el disco Y por ahí hacemos Media pública Tu participación Esa La de Luciano Chicos la verdad que Necesitamos de gente como ustedes Bueno Está bien Muchísimas gracias Entre todos Entre todos nos podemos ayudar Y hacer muchísimas cosas Y bueno Así vamos a ir Cerrando ya el programa Finalizando Qué rápido se nos pasó Se nos está yendo Quiero antes que nada Mandar un saludo Al centro de estudiantes Acá de la Universidad Tierra del Fuego Que también nos está escuchando Dice que es muy buena la radio Buenísimo Y nuestro DJ Robert Amigo También que nos está escuchando Nuestro amigo DJ Robert Le mandamos un abrazo grande Exactamente Grafiteando sonidos Nos despedimos así Con Jeremías Pies de plomo Box Day Y nos repetimos El sábado A las 11 de la mañana Chau 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 Gracias por ver el video.